Dios te dice hoy, despójate del pecado y vuelve tu mirada a mí. Despójate de todo peso del pecado que tanto te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Pon tus ojos en mí, que soy el autor y el que le da sentido a tu fe. Hebreos capítulo 12, verso 2. Con frecuencia cuando nos sentimos avergonzados por alguna mala situación, lo primero que de forma instantánea solemos hacer es desviar nuestra mirada de la persona a la que le causamos el daño o el desaire. Quizá porque la mirada es la evidencia de la confianza y de la seguridad que poseemos en algo o en alguien. Y esta por lo general se ve seriamente afectada cuando tropezamos y fallamos. Esto mismo nos ocurre con Dios. Por lo general cuando sentimos que le fallamos, desviamos por vergüenza nuestra mirada de Él. Y lo peor de todo es que muy pocas veces volvemos a fijarla en Él. Porque nos acostumbramos a mirar más nuestras circunstancias, nuestras debilidades, nuestras falencias y todo aquello que nos desvía de nuestro propósito, que cuando queremos regresar a Él, estamos tan cargados con pesos innecesarios que terminamos por paralizarnos y estancarnos por completo. Ahora bien, es por esto que el Señor en Su Palabra nos invita primero a despojarnos del peso que nos deja encima el pecado y que rápidamente volvamos nuestra mirada a Dios a través de Su Espíritu Santo. Necesitamos entender que es mucho más fácil enfocarse en la dificultad y el problema que en las promesas que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Todo nuestro cuerpo suele enfrentar episodios de estrés y entra en estado de alerta. Cuando esto sucede, nuestra atención es atraída como un imán y no puedes ver otra cosa más que tu crisis. Miras a todo lado y parece como si no hubiese salida ni consuelo para tu situación. Pero la Palabra de Dios es clara cuando dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, la decisión es nuestra. ¿Dejaremos que las circunstancias difíciles nos llenen de miedo? Hombres y mujeres llenos de fe que han entendido que su vida está en las manos de Dios y que nada ocurre sin que se escape de sus planes. Si has decidido mirar a Dios y no a las circunstancias, ten entonces la plena confianza que mayor es el que está contigo que el que está en tu contra. Sin duda, en este mundo nos encontraremos con momentos y caminos peligrosos durante este viaje de la vida donde nuestros lugares seguros, esos aspectos que nos brindan calma y paz, quizás no sean suficientes. Entonces, es allí donde puedes volver tu mirada sin temor y sin vergüenza ante el Señor y preguntar, ¿de dónde puede venir mi socorro en momentos de aflicción? Y con total certeza, el Espíritu Santo que habita en tu corazón responderá, Tu socorro viene de mí. Yo soy el que corre a socorrerte en tiempo de aflicción. Yo soy tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, no dejes que tu mirada de esperanza se ponga sobre alguien más que en mí. Pídele hoy al Señor que te muestre el camino de regreso a su corazón. Lanza lejos de ti todo argumento del enemigo que busca hacerte daño, todo peso de culpa y todo aquello que quiere hacerme daño. Entonces, Él te mostrará que tras los que te persiguen, tras los que te critican, tras los que buscan tu caída, está su ejército protegiéndote y dispuesto a darte la victoria. La palabra de Dios dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Sin duda, en algún momento de tu vida te has puesto a pensar, ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué emprendo tantas cosas y ninguna me resulta? La respuesta es sencilla. Estás más preocupado en mostrarle al mundo que todo está bien que en reconocer delante de Dios que no puedes seguir solo, que has fallado y que en muchas ocasiones te sientes preso de ese pecado, de ese mal hábito o ese mal pensamiento que te domina. Quizá ya has reconocido ese pecado que te hace daño, pero Dios te dice hoy, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que cuando el pecado venga a tocar a la puerta de tu corazón, trae a tu mente esta poderosa verdad. Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías capítulo 53, verso 5 Él se entregó para que pudieses sostener tu mirada en Él, no para que la desvíes mientras te sientes culpable por tus faltas y tus tropiezos. Así que cuando el enemigo venga a hacerte daño, trayendo al presente los errores del ayer, recuérdate que el precio que fue pagado en la cruz cubre las deudas del pasado, del presente y del futuro. En ningún momento es una licencia para pecar ilimitadamente. Todo lo contrario, comprender la obra de la cruz nos capacita para avanzar a un mejor futuro del que podríamos llegar a aspirar desde el lodo cenagoso de nuestro pecado y de nuestras faltas. Este es el día para que te agarres muy fuerte de la mano de tu Salvador y conquistes el futuro que de antemano Él preparó para ti. Oremos. Mi amado Señor y Salvador, hoy me presento delante de ti confiado, completamente convencido que no hay nada imposible para ti. Reconozco que eres grande y soberano, que nada te queda grande, que nadie puede hacerte frente, por el contrario, que en tu mano hay victoria y destino. Que todo aquel que a ti dirige su rostro y pone su vista jamás será avergonzado. Tú tienes un brazo fuerte y poderoso, capaz de derrumbar cualquier muralla, de romper toda barrera que el pecado ha levantado para impedir que me acerque a ti confiado. Ya no quiero seguir desviando mi mirada a causa de la vergüenza. Reconozco que tú eres mi guía y mi brújula. Si no te miro, sencillamente me pierdo. No sé cómo volver a tu rebaño, pero tu palabra dice que los que te miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Por eso, hoy te pido que frente a tantas distracciones en este tiempo que me exigen atención, yo pueda decidir poner mi mirada, mi atención, mi esperanza y mi expectativa en ti. Alúmbrame con sabiduría, con la capacidad de tomar buenas decisiones, con la capacidad de saber elegir mis batallas. Alúmbrame mi camino para no tropezar, para no resbalar o terminar en el camino equivocado. Alúmbrame, Señor, con tu palabra y que pueda yo caminar conforme a lo que dices en ella. Estoy seguro, mi amado Señor, que tus brazos de amor están abiertos para mí de par en par, que tú no me rechazas, pues fue tan alto el precio que pagaste en la cruz por mí como para que yo le dé más valor al peso de culpa que al peso de la gracia. Hoy suelto todo yugo, toda carga falsa que yo mismo me he puesto encima. Yo declaro que mi confianza está en ti y hago mías tus promesas. Por favor, tráelas a mi mente, recuérdamelas al despertarme y al acostarme. Susúrramelas al oído mientras el día transcurre, así pueda yo mantenerme siempre sostenido en tus palabras como viendo al invisible, creyendo que en ti todas las promesas son el sí y el amén. Con total humildad de corazón, te pido por favor que guardes mi rostro de la vergüenza, que cuando vengan las afrentes, las críticas y los juicios injustos en mi contra, mi mirada nunca caiga en tierra, sino que pueda levantarla a los cielos y sonreír, reconociendo que tú eres mi juez justo y mi abogado defensor. No me permita ceder a las provocaciones de los perversos que me tientan a salir en mi propia defensa. Tú pelearás por mí y yo estaré tranquilo. Así lo dice tu palabra y así lo creo. Tu palabra dice que tú guardarás en perfecta paz a quien cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Enseña a mi mente a perseverar en tus promesas, aun cuando sea más fácil perseverar en las circunstancias, aun cuando sea más fácil pensar en las dificultades y en mis angustiadores. Disciplina mi mente para que a diario recuerde fijar su pensamiento en tu grandeza y en la inmensidad de tu bondad. Me uno a lo que dice el salmista. En cuanto a mí, Señor, sé que veré tu rostro obrando en justicia a mi favor. Veré tu mano poderosa librándome de mis adversidades y de todo peligro. Ninguna obra del enemigo ni ningún peligro tocará mi hogar, sino que cada uno de ellos será desvanecido en tu nombre poderoso. Reconozco que tú me formaste, me hiciste y aún conoces todas mis faltas, pero aún así no desiste de mí. Lo que dijiste que harías lo cumplirás. Hoy, con un corazón sincero, vengo ante ti en arrepentimiento, pues tu palabra me dice que para que sean borrados mis pecados es necesario arrepentirme y volverme a ti de todo corazón, a fin de que vengan tiempos de descanso para mi corazón agobiado. Hoy me tomo fuerte de tu mano y aunque camine por lugares escabrosos, mis pasos estarán seguros. Sé que muchas veces permitirás que la escena se torne oscura para que mi mirada busque sin titubear tu luz y una vez te vea cara a cara podré reposar seguro. una vez mis ojos sean abiertos podré observar que no estoy solo, que en este camino de la vida siempre estuviste, estás y estarás presente, que me libraste de tantos peligros, muchos de ellos que ni siquiera logré llegar a percibir, que tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Declaro que mis ojos son abiertos y sin titubear caminaré a paso firme con mi mirada puesta solamente en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Este próximo año deseas estar más cerca de Dios e invertir más tiempo en intimidad con Él? Quiero decirte que este es tu momento. No pospongas más tu cita con el amado y comienza a tener tus devocionales diarios de la mano de nuestro nuevo libro. 366 reflexiones que te ayudarán en tu diario vivido. Un libro que contiene diferentes enseñanzas que te ayudarán a conocer más sobre el Padre. Él es nuestro primer amor y merece el lugar número uno en nuestra vida. Por eso, debemos buscarlo confiadamente todos los días. Si deseas comenzar a realizar el estudio de nuestras reflexiones, puedes adquirir el libro impreso solicitando su envío en toda Colombia. Y si estás en otro lugar del mundo, también puedes adquirir la versión digital en la tienda de Amazon. comienza ya a tener los 366 mejores días junto al Señor. En este día, quisiera invitarte a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes de todas las veces que Dios te ha sorprendido con sus milagros y maravillas. Escríbenos y cuéntanos para que sea de testimonio de la grandeza de Dios y de que no hay un Dios tan poderoso como Él. y de esa manera puedas animar a otros para que sigan esperando y creyendo que pronto habrá respuestas para sus peticiones. que no hay un Hawái que no hay o no hay o no hay o no hay el Déjame y el Déjame que no hay que no hay o 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 no hay